O llamas de amor vivas, o lámparas de fuego Un gran líder social sudafricano, Nelson Mandela, duró 27 años encarcelado. Cuando fue liberado, cuando salió de la cárcel, decía De las tantas cosas que nos enseñó. Cuando salí para ser libre, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y la amargura, seguiría encarcelado. Qué buen testimonio de este líder social y político de Sudáfrica. 27 años encarcelado. Pero él no le temía tanto a las, digamos así, a los hierros de la cárcel, sino al encarcelamiento que puede producir la ira, la amargura, el odio. No vivas encarcelado tú tampoco. No creas que solamente vivimos encarcelados en las cárceles. También podemos vivir encarcelados cuando somos presa, cuando nos dejamos llevar por la ira, el odio, la tristeza, la amargura. Seguiría él encarcelado si seguía en eso. Por eso lo dejó atrás. Qué bueno pedir a Dios la gracia de perdonar en vez de odiar. De pedirle a Dios la alegría en vez de la amargura y de la tristeza. De pedirle al Señor que nos dé la paz para liberarnos y no vivir encarcelados con la ira, con la violencia. Que Dios te acompañe en el intento por dejar atrás todas esas cárceles que te esclavizan, que no te permiten ser feliz ni hacer felices a los demás. Que este Dios, amigo de la alegría y de la libertad, te acompañe y te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.